Ya varias veces los fuimos a cubrir con el faro, parecen chiquititos pero realmente cargan mucha adrenalina, sobre todo porque uno no está arriba del barco, estamos hablando de los radiocontrolados, tuvimos un campeonato sudamericano en Parque Roca. Y como están viendo, estuvimos en Parque Roca con el campeonato sudamericano de radiocontrolados. Impresionante, siempre me llaman la atención estos barquitos, lo finos que son todos, miren quién está ahí, Lucas González Smith, después del piñazo pobre en plena recuperación, en vez de correr la semana de Buenos Aires se puede correr el sudamericano con Cadi. Hay una persona que le ponía el barco, le sacaba el barco, un gran colaborador. Vamos a ver una de las regatas, van a ver, observen algunas cosas, como es, aunque les parezca mentira, ese oleaje que tenía el lago del Parque Roca, en las popas de los barcos, era muy significativo. De hecho, mientras vemos el enganche del 129 ahí contra la boya, en una de las alargadas donde se gritan de todo, y los juries van resolviendo las protestas online, digamos, observen en las popas los barcos como los van llevando, aprovechando el empuje que da cada una de esas olas. Le damos a Federico Breuer Moreno ahí, muy concentrado. 27 participantes de Argentina, Brasil y Chile se dieron cita para dirimir este campeonato sudamericano. Se corrieron 20 competencias, como verán, con condiciones de viento bastante duras, algunas de ellas. El triunfo finalmente fue para Germán Rezer, de Argentina. 48.73 para Alexander Mariem. Y 88 para Federico Breuer Moreno, cerrando el podio. Ahora, ¿cómo se enoja la gente con esto? Las cosas que se dicen, observen cómo salen los gestos. En fin, ¿qué te graban? Hay un grupo de chicos argentinos que está formando una tripulación para navegar una C-45. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Va a correr la Copa América? No, es una versión diferente. Es una versión junior, donde varios equipos van a clasificar para tratar de correr este evento que va a ser previo a la verdadera Copa América. Una gran oportunidad para los chicos que navegan y los argentinos que están tratando de llevarlo a cabo. Vamos a escucharlos y los vamos a presentar. Tengo 21 años, estudio Arquitectura en la UBA. Navego desde que soy chico, desde los 6 años más o menos. Mi mayor logro es el segundo puesto al Mundial Juvenil de 29er y quiero hacer esto porque es mi sueño. Te navego desde chico, desde que tengo 6, 7 años. Navegué en 29er, en Optimist, en KD, en 420. Y ahora hace unos meses, con mis 6 mejores amigos, me metí en este sueño y estamos en campaña para conseguir las cosas que necesitamos. Yo empecé a navegar en Optimist desde chico y, bueno, acá estoy. Estoy navegando en F-18 actualmente, hace 2 años. Estoy obteniendo unos buenos puestos de punta y en el último Campeonato Argentino tuve la suerte de poder ganarlo. Navego desde los 8 años. Soy del Club Náutico San Isidro. Navegué en Optimist hasta los 15. Corrí un Mundial de Optimist. Después empecé a navegar en 420 hasta principio del año pasado que ganamos el Mundial acá en Buenos Aires con Agustín Kunil y después navegué en 470 un año y medio y, bueno, nada, y ahora estamos con este proyecto con los chicos muy entusiasmados. A ver si sale. Y, bueno, navego desde los 7 años. Corrí en Optimist hasta los 14, 15 años. Después arranqué con el 20, donde obtuve buenos resultados. Lo mejor fue un subcampeonato mundial juvenil con Tato, uno de los chicos del proyecto. Y, bueno, ahora estoy corriendo en Forti, empezando. Y también paralelamente estamos con este proyecto con los chicos. Y, bueno, le estamos metiendo para adelante. Mucho entrenamiento físico en el agua y a la búsqueda de sponsors y ver qué sale. Arranqué a navegar los 8 años en Optimist. Después corré en 420 hasta 2011. Y después empezaron a navegar en 470 con Pablo. Hicimos un año y medio de eso y ahora estamos... Bueno, se ejecutó este proyecto. Y, nada, estamos muy entusiasmados con esto. Al principio parecía un sueño muy lejano, pero después teníamos cuenta que se puede. Así que estamos luchando por eso y, bueno, buscando apoyo. Y haciendo los 4 sabores. Y ahora estamos viendo los Match 30. Barco viejo conocido del Río de la Plata que ha vuelto a navegar. Se juntaron 9 embarcaciones en la línea de largada. Y empezaron a correr 5 regatas para definir este campeonato en el segundo fin de semana. El Tolerancia Cero de Juan Marchesoni anduvo muy bien. Se llevó al primer lugar con 7 puntos. El peor puesto fue un quinto en la última regata. Segundo puesto para Diego Larribey. Con el Bitácora 2. 11 unidades a solo un punto cerrando el podio, el top line de Gustavo Guelfa. Esos fueron los resultados entonces de Match 30 en OD 27. que también estuvieron compartiendo la cancha de reata. Se los vemos en pantalla. Carlos Zanio Leti sigue ganando en la clase. 16 puntos en 12 competencias. Segundo puesto para Julián Somodi con el Pocas Pulgas. 24 unidades. 33 en el podio para Carlos Cachaza. A bordo del Cuervo Barco Nuevo en la clase. Con 33 puntos decíamos cerrando el podio. Hubo 10 participantes en la línea de largada. También están los resultados de 4-20. Gonzalo Vici y Tomás Volker fueron los ganadores. Y en la clase internacional Laser Juan Pablo Vicio se llevó el primer puesto. Segundo Iago Lange preparándose para su campaña Río. En la clase internacional Laser Radial Dalibata fue el ganador. Y Andrés Lazo en 4.5. Mi amor, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al Río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol. Vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú. Un lugar para toda la familia. Señores, disfruten lo que van a ver. Es una final en este lugar muy bien registrada por la gente de la ASP, del Tour Mundial. Y vamos a dar algunos datos de los que van a ver en la final. Uno es Kelly Slater. 40 años. 11 veces campeón mundial. Esta tenía que ser, hasta el momento tenía 50 triunfos. En la elite del Tour. Pero nunca había triunfado acá en Francia. Había debutado hace 20 años en este campeonato. Tiene 50 títulos en su haber. Y nunca había logrado el Quicksilver Pro en Francia. Frente a él tenía a Dime Reynolds. Americano, de 27 años. Fue wild card en este campeonato. Esa era la final. Durísima. Se tuvieron que esmerar los dos. Para poder lograr y alcanzar el triunfo que finalmente fue para Kelly Slater. En este séptimo evento de 10 del Tour de la ASP. Finalmente ganó el título con 7.93. Logró la marca después de 20 años. Y hoy, el Leiter encima está muy cerca del primero que yo, el Parkinson. El australiano. En lo que es el ASP. Faltan tres fechas. Joel Parkinson va primero con 46.200 puntos. Kelly Slater segundo con 45.450. Menos de mil puntos. Mick Fanning, que venía puntero, pasó al tercer lugar con 43.000. Y John John Flores, el debutante hawaiano de 19 años, está casi ahí con 39.150 puntos. Final de año, tremendo. Y la pregunta, obviamente, ya corre por todos lados. Este hombre, este Superman de 40 años, logrará el décimo segundo título mundial. No se pierdan los últimos capítulos. Y volvemos ahora con los Gata, los 45 en San Francisco. Veamos... 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 Speed Hill contra el Artemis en estas regatas de match. Finalmente... El match final, va a ir a la redundancia, va a ser entre el Oracle y el Team New Zealand. Mientras tanto, en la flota vemos la piña que se pegó. También es Speed Hill. En la quinta regata, caen los muñecos. Imágenes que ya nos están pareciendo acostumbradas y normales. Miran para atrás y dicen, uh, qué piña. Y siguen. Pero vamos a ver cómo fueron los resultados, porque el bueno de Speed Hill eso no lo amedrentó para nada. Faltando una regata, venía segundo. Perdón, venía cuarto. Y sin embargo, en la última competencia, se llevó el triunfo. Y ganó la serie de flota. Empatando en puntos con Ben Ansley, ganando justamente porque ganó la última regata. Increíble. A pesar de la tumbada, el americano dijo, salgo para adelante. Ben Ansley salió en la última regata, cuarto. 79, 79, 72, 57. Fueron los puntos. Tercer lugar, el cuarto lugar para Dean Barker. Por el lado del match, también ganó el Oracle Team frente al Emirato Team New Zealand. Se llevó el campeonato. Se llevó por segunda vez a San Francisco Series. Y obviamente, en la World Series Series, viene primero, sumando los dos triunfos, con 165 puntos, 121 para el Luna Rosa Piranía y 120 para el Temi Racing. Nuestro debutante, el olímpico Ben Ansley, viene cuarto con 116. Todo está que arde, el show está garantizado. Y veremos más filmes. En el próximo vlog, seguimos con la definición de esta semana de Buenos Aires, organizada en Darcena Norte por el Yoc Club Argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.